¿Qué es la Comunión con Dios? Pedirle a Él que nos bendiga, que nos proteja de manera especial en esta pandemia que estamos viviendo Y por supuesto para pedir que ilumine con su palabra nuestro caminar Estamos comenzando la segunda semana del Tiempo Ordinario Y en este domingo tenemos esta palabra de Dios que ilumina nuestro caminar Estamos en el primer capítulo del Evangelio de Juan Y en esta primera parte Se nos narra, como hoy acabamos de escuchar El encuentro de Juan Bautista con Jesús Y cuando ve acercarse a Jesús dice, este es el Cordero de Dios Y en este domingo nos toca meditar el llamado de los primeros discípulos Cuando Juan el Bautista muestra a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios Los discípulos de Juan le dicen a Jesús, Maestro ¿Dónde vives? Y Él les dirá, vengan y lo verán Y la Escritura dice, y se quedaron con Él Estas expresiones nos invitan a meditar sobre la naturaleza del discipulado Jesús llama a sus primeros discípulos Y la característica del discipulado Esta categoría teológica Significa caminar con Jesús Pero no delante de Jesús Sino detrás de Jesús Y eso es significativo Porque no solamente Es ir al costado Adelante o atrás de Jesús No, caminar con Jesús En la experiencia del discipulado Es caminar detrás de Él Para verle a Jesús Para ver su estilo de vida Para que sea siempre nuestra referencia Y en ese sentido El discipulado Es una experiencia El discipulado no es una cuestión Teórica No es una cuestión Para enterarse o informarse Es una cuestión Es una cuestión de vida Nuestra condición de bautizados Y por nuestro bautismo unidos a la vida de Jesús Nos convoca a caminar con Él A hacer esta experiencia De caminar con Jesús A hacer esta experiencia De un permanente encuentro con Jesús Con la vida de Él Con el Espíritu de Él Entonces El discipulado Una experiencia Una experiencia que cada vez Tiene que ser más profunda Cada vez tiene que ser Mucho más estable Madura y sólida Es como una amistad Una amistad Nace Aparece Pero no sabemos La calidad de la amistad Hasta que pasa Toda la vida No podemos decir Después de dos, tres días Ah Este realmente es un amigo Puede ser Esperemos que pasen los años Después de veinte, treinta, cuarenta años Si Se puede decir Ah Realmente es mi amigo No después de tres, cuatro horas El discipulado es lo mismo Hay que aprender a caminar con Jesús Hay que aprender a tener como referencia La vida de Jesús Continuamente En todo momento de nuestra vida Y si algo Tenemos que aprender de la vida de Jesús Es su espíritu De generosidad Su espíritu de entrega En definitiva Su espíritu de donación Que estamos celebrando hoy en esta Eucaristía Y en cada Eucaristía El misterio de la donación de Jesús Este hecho de Compartir su vida De partir su vida para nosotros Y de repartirlo Esa es la constante de la vida de Jesús Y nosotros como seguidores de Jesús Como discípulos misioneros de Jesús Como amigos Como hermanos en Jesús Tenemos que pedirle a Dios Que nos bendiga Para que entremos en esta dinámica De su vida De su historia Que nuestra vida sea una donación Para los demás Ahí está la profundidad De la vida humana Y de la vida cristiana Donación sin interés Donación gratuita Totalmente generosa La vida se hace más humana Y alcanza madurez Si somos capaces de donarla En cualquier estado de vida No solamente en el estado Religioso o clerical No, no En cualquier estado de vida La vida consiste En donar La vida En favor de los demás Ningún humano Estará en contra de eso Por supuesto Menos un cristiano Y a veces El mundo Nos hace pensar De una forma Totalmente distinta Pareciera que la vida Tiene sentido Cuando acumulamos Acumulamos pensamientos Acumulamos títulos Acumulamos Cosas materiales Cuando las cosas Giran en torno A nosotros Pareciera que eso Si tiene sentido Pero es un engaño La vida Crece Cuando somos capaces De donarla En favor de los demás Ese es el comienzo Del discipulado Para eso Para comprender esto Se quedaron Los discípulos Con él Y por eso Jesús les dice Vengan y lo verán No, no son cosas Para aprender Uno no se hace Disípulo Aprendiendo unas cuantas cosas O unos cuantos Versos de la Biblia Cuando hace una experiencia Al estilo De Jesús Cuando hace la experiencia De donar su vida ¿Por qué nuestro mundo Nuestra sociedad Sufre tanto? Porque los humanos Todos los humanos No somos capaces De donar Nuestra vida En favor De los demás Primero Están nuestros intereses Y como primero Están nuestros Intereses particulares Grupales Imposible Que aparezca La unidad El espíritu De comunidad El espíritu Fraterno Y solidario Ya nos cuesta Que aparezca esto Ojalá Que en el mundo Apareciera Como política De Estado De todos Los gobiernos No solamente De Bolivia Sino del mundo Pero no es así Entonces Queridos hermanos Desde el encuentro Con Jesús Desde esta experiencia Del discipulado Sin fijarnos En los demás Si no en nuestra vida Hagamos que por la gracia De Dios Nuestra vida Sea una donación En favor De los otros Los papás Por supuesto Tendrán que donar Su vida En favor De sus hijos Y así Encontraremos El sentido De nuestra existencia El sentido De la profundidad Cristiana Que en esto El Señor Nos acompaña Nos bendiga Y nos fortalezca Y nos fortalezca Y nos fortalezca Y nos fortalezca